Una vez más con Mr. Guda Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla José Lu, Food Verde y Objetivos Y bien, teníamos ansias chicos, la verdad yo tenía ansias de sacar este mismo José Lu Porque tiene cosas muy parecidas al mismo Wet's Horse Primero que nada, 1.92 de altura, 4 estrellas de pierna mala Pero aquí está la delicia de la carta 5 estrellas de skills Para un jugador que mide 1.92, pues va a ser bastante divertido 7 partidos, ya lo probamos en esta jornada de Division Rivals Iba a decir de Food Champions chicos Dios mío, tan traumado me tiene Food Champions Pero bien, 4 goles hizo y dio 4 asistencias 1.92 de altura, World Cricks bastante buenos para un delantero centro Elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo Como dije, 5 estrellas de pierna mala y 4 estrellas de pie débil Componen a este mismo José Lu Y además de contar con el rasgo cabezazo potente Entonces, que pasen los clips Y yo te voy a estar contando qué tal va este mismo José Lu Food Verde Bien chicos, entonces por lo mientras que ya están pasando los clips Vamos a estar comentando lo que me pareció el mismo José Lu Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo Va a ser motor Para aumentarlo un poco más en la parte del ritmo Régate y pase Dicho esto, comencemos con la review A ver José Lu, te estaban apodando por Twitter, por TikTok y por demás plataformas Que eras el Westworld del mismo... Bueno, de la misma liga Y es verdad chicos, es un jugador bastante alto Mide 1.92 Westworld mide 1.97 Entonces, si le saque a la altura Si le saca en cierto tipo de estadísticas Más al mismo José Lu Pero, ¿cuál es la diferencia? El precio José Lu lo tienes gratis en objetivos Westworld costaba más de 350k Es mucha diferencia de monedas chicos Ahora, ¿cuáles son las cosas buenas de José Lu? Creo que ahí son bastantes chicos Creo que la principal de todas Es la altura Y lo bien que salta y cabecea El jugador, pues para bajar las pelotas Ya sea cuando tú estás sacando contra el mismo portero Se la puedes mandar a José Lu Y él siempre va a bajar la pelota de una manera fantástica Ya sea dando un pase o controlando el mismo José Lu Ya que por su mismo body type, por su cuerpo Pues se lo impone muy bien a los defensores centrales Sergio Ramos, Lucio, Virgil van Dijk No importa chicos, de verdad José Lu se siente de una cosa impresionante En el apartado de fuerza Y su altura lo ayuda muchísimo Y como dije, en el apartado aéreo chicos Por tener un salto de 99 Con su misma altura de 1'92 Pues en los corners cuando le quieras mandar un centro Gana muchísimo balón aéreo Otra cosa que me gustó del mismo José Lu Es el tiro, por obvias razones Tienes un posicionamiento de ataque de 91 Y unos remates de igual forma Tiene que venir muy bien acompañado De esas reacciones que también son de 91 Pero aquí está un poquito feo la cosa La compostura La compostura latina es de 93 Ay, ¿por qué? ¿Por qué no? La pusieron de 88 como mínimo Es una pena Pues si lo quieres ver es que sí chicos ¿Y por qué digo que es una pena? Porque en cierto tipo de ocasiones Sí se le llega a sentir de que falla Cuando lo están presionando muchísimo Los mismos defensores centrales Entonces quiero que tengas hoy un poquito de cuidado Cuando vayas a tirar con el mismo José Lu Pero si también te recomiendo que tires a potencia Ya sea con la pierna izquierda o con la pierna derecha No importa porque tienes 4 estrellas de pierna mala Y se sienten fantásticas ¿Cuál es la comparación? Que voy a ponerle y más difícil a este mismo José Lu Con West Horse Bien, que West Horse Tenías 95 de reacciones Y 95 de compostura ¿Te imaginas tener una compostura de 95? Pues sí se nota y muchísimo Las que tenía West Horse Las clavaba de una manera impresionante Como dije José Lu lamentablemente Sí llega a fallar cierto tipo de oportunidades Cuando se le pone la cara al mismo arco Entonces Ahí para que lo tomes en cuenta Por otro lado chicos Como dije Su tiro es bastante bueno Su potencia de tiro Y a lo que también venimos Es de que tienes un regate Para medir 1.92 Está bastante bien chicos De verdad es un jugador que se mueve Pues sólido No le ve ninguna complicación En este mismo apartado Tampoco te estoy diciendo Que se gira como Messi Como Neymar Pero para ser un delantero centro Para lo que mide por la fuerza Pues ayuda muchísimo chicos De verdad Ayuda Y se empeña A que se gire de una manera bastante buena Haciendo 180 Cambiando de una dirección de otra Se siente bastante aceptable Y cuál es La cereza En el tema del regate Y es por eso que lo veo Un poquito más Nada más Un poquitito Pero así un pelín Más divertido Que el mismo West Horse Las cinco estrellas De skills Elástica Elástica inversa My Gating My Gating Spin Cancel Las hace de una manera fantástica Y las hace bien pegada Con el balón En el pie ¿Por qué? Tienes unos regates de 90 Un control de balón De igual forma Entonces José Lu Se defiende bastante Con esas cinco de skills Y se siente Bastante divertido Con un Pues un delantero centro Bastante carismático Que tenga este tipo De peculiaridades Chicos De que mide 1.92 Tengo un regate Bastante bueno Y bien De verdad Que se siente Fantástico En este aspecto Algo nuevo ¿Sabes? Para un delantero centro Con este tema De altura Por otro lado El ritmo también Lo veo bastante bien Chicos Tienes una aceleración De 91 Se siente explosivo Cuando está dentro Del área Chicos Para quitarse A la línea De cuatro defensiva Perfilarse Lo hace de una manera Fantástica Lo único malo Que le veo A la misma carta Chicos Es el sprint de 86 En el apartado del ritmo Ya que en este aspecto Chicos Si tú le quieres mandar Un pase filtrado Un pase filtrado Bombeado Lo alcanzan fácilmente Ya sean los laterales O los mismos Defensores centrales Para que también Lo tomas en cuenta Que solamente Tienes que jugar Como un poquito calmado Con el mismo José Lu Ahora Ya entrando En el apartado de negativas Que tiene el mismo jugador Vámonos El jugador no tiene Un buen tiro largo Chicos Eso si quiero Ah Antes Antes Casi se me va El pase El pase es magnífico Para un delantero centro Chicos De verdad Es muy 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 bueno Porque Para ser un delantero Centro Solamente Tienes que jugar Jugadas muy cortitas Pases muy cortitos Ya sea para Pues estar cambiando Con el otro delantero O con el mismo MCO Los pases filtrados Lo hace de una manera Espectacular Y el motivo Es porque tienes Un pase corto De 90 Y una visión De 83 Entonces Ya para dejarlo ahí El pase está bastante bien Para un delantero centro Ahora si Regresemonos Y tomemos Las cosas malas Las carreras largas Como te lo dije Y por otro tema Los tiros largos Los tiros largos No son tan sólidos Son bastante irregulares Entonces José Lu Si necesita estar Dentro del área Para que finalice bien El mismo Pues si Los mismos tíos Chicos Por otro lado La agilidad Si tú no sabes usar Chicos Las 5 de skills En cierto tipo De partidos Que se sienten Muy pastosos Estoy hablando De 70 MS Para arriba 80 90 Pues si lo puedes sentir Un poquito grúa Si te recomiendo Chicos Que practiques Las skills Si quieres Sacarle El mejor provecho A este tipo De delanteros Porque Cuando usas skills Con Cose Lu De 1.92 Pues si Te puedes ir bien De la línea defensiva De 4 Pero solamente Moviendo el joystick Cuesta Y cuesta Un poquito Por otro lado Quería decir El tema de energía Pero para un delantero Centro Chicos Que tiene un excelente Profesionamiento de ataque Y casi No baja a defender Pues no le veo Ningún apartado Malo En el tema Del físico Y bien chicos Esto ha sido Lo que ha sido El mismo José Lu Ahora En conclusión Es una carta Bastante divertida Bastante carismática Chicos 1.92 De altura Que tenga skills Bastante divertida Un excelente Jugador aéreo En el tema De corners Para bajar Los balones Y en el tiro No se queda Nada mal Solamente Lo que le veo Negativo Es el tema De compostura Obviamente Que hay mejores Delanteros Centros 9 Puro Más sólidos Un poquito Más Pues decisivos En cierto tipo De ocasiones Pero lo que te da Este José Lu Es el carisma Como dije Las 5 de esquís Lo que mide Y a lo mejor Si tú eres Español Y tú eres El equipo Del mismo José Lu Que es el Español Pues Puede serte Bastante divertido Lo puedes usar En un once titular Sin duda alguna Pero Ya que le gane Y ponerlo En el once inicial Para jugar Bien 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 Estoy hablando De los mejores Delanteros De la liga Santander No Lamentablemente Es que no Como dije Es una carta Anticarismática Y si puedes usar De revulsivo Para ganar Los últimos Minutos De los partidos Ya sea Para mandarle Un córner Para mandar Que baje los balones Y sinceramente Chicos Lo veo Bastante bien Es mejor Que Westford No No es mejor Que Westford Westford es otra cosa Chicos Es otra cosa Y no lo digo Por el tema De las 5 de esquís Y no lo digo Por la contundencia Por su tiro Por su ritmo Por el físico Que si se sienten Bastante Superior En el tema Del mismo José Lu Porque Westford No puede quitarle Nadie en el balón Literalmente Y que tengas 95 de reacciones Igual que la misma Compostura Pues ayuda Muchísimo Muchísimo Pero bien chicos Hasta aquí Vamos a dejar La revide El día de hoy Espero te hayan gustado Los clips Mi manera de comentar Y de ver el mismo José Lu Me ayudarás muchísimo Dejando un like Un comentario Y suscribiéndote En la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Turir Y demás Nos veremos En una siguiente review Se despide tu amigo Mr. Guda Y que te bendiga Adiós hermano Chao Chau 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 Chau